Vamos a ver el rosquete de Dante, ¿cómo lo hacemos hoy? En un ratito le vamos a enseñar a Cruz por qué se llama el rosquete. ¿Tiene un sentido? Por supuesto. Vamos a ir empezando entonces con nuestra receta del risotto primero, Lagi, ¿sí? Para lo cual yo antes que nada ya tengo caldo que fui calentando y está caliente, casi a punto de ebullición. Vamos a prender de nuevo el fuego para que se siga calentando. Y ahí mismo le voy a agregar los ajos para que suelten todo su aroma dentro del caldo y que no participen y no se quemen dentro del risotto. Entonces, sartén también que ya está empezando a estar caliente. Vamos a cortar un poquito de cebollas que hay que tratar siempre de cortarlas un poquito finitas del tamaño aproximadamente de un arroz para que logremos que se integre bien con todo el risotto y que quede perfecto, lo más chiquito que podamos. Y ahí lo vamos cortando de esta manera para obtener estos cortes pequeños. Con esa cantidad lo vamos a dar bien. ¿Y cómo hacemos para no llorar con la cebolla? Ah, mirá, hay muchas historias y muchos mitos te diré de cómo no llorar con la cebolla. Un poco funcionan. Hay quienes dicen que hay que dejar la canilla abierta, hay otros que dicen que hay que pasarlas por agua. Mirá, algo que funciona un poco es dejarlas en la heladera bastante tiempo para que estén bien frías. Porque los que nos hacen llorar son los ácidos que se van liberando de la cebolla y ellos se liberan con la temperatura. Entonces, primero que nada tratemos de tener un poco ventilada la cocina para que corran los aires y por otro lado que esté bien fría la cebolla. Bien fría la cebolla. Es un buen dato. Pequeño secreto. Vamos a agregar entonces para empezar a hacer nuestro risotto un poquito de aceite en nuestra sartén. Aceite en la sartén. Aceite en la sartén. Y lo que vamos a hacer antes que nada es ir nacarando el arroz. ¿Qué significa nacarar el arroz? Sellarlo. Sellarlo, exactamente. Esto le va a dar una mejor textura al arroz. Va a hacer que quede más firme. Le va a dar también un mejor sabor y va a evitar que los granos se peguen. Entonces lo cocinamos un poquito acá en el aceite hasta que comienza a estar apenas transparente. Y en ese momento vamos a empezar a agregar los otros ingredientes. Que los otros ingredientes son la cebolla, las arvejas y demás. Fíjate como esto ya empieza a tomar un poco de color. Ya en este momento podemos comenzar a agregar las cebollitas para que se empiece a cocinar con ese arroz que ya lo fuimos nacarando. Lo podemos dejar todavía inclusive un poco más si queremos. No va a pasar nada. Pero en este momento le agregamos entonces la cebolla que ya fuimos picando. Y vamos a seguir con el próximo paso. Así podemos ver cómo se hace este risotto que es riquísimo. Lo movemos un poco entonces. Entonces que vuelvan a integrarse y se sigan cocinando. Lo vamos a dejar ahí un pequeño instante. ¿Hasta que se ponga bien transparente? Hasta que se ponga bien transparente el arroz. Y mientras tanto te voy a mostrar cómo vamos a utilizar las arvejas. Bien. Que yo ya las tengo en este tubo del mixer. ¿Con qué? ¿Con agua? Con un poquito de agua. Nada más que agua. Ya las cociné. Están cocinadas. Y sencillamente las vamos a mixar para obtener un puré con esas arvejas. Ahí está. Ya casi estamos listos. Es importante que las procesemos un poquito para que se puedan integrar bien a este risotto. Y que el risotto quede bien cremoso. Uno, digamos, de lo que hay que tener en cuenta para que el risotto quede bien es que sea cremoso. Cremoso. Eso es fundamental porque si no, no vamos a tener... Si no, no es risotto. No es risotto, exactamente. Entonces ahí ya tenemos este purécito que hicimos de arveja. Vamos a mover un poco más nuestra sartén. Ahí está. Ahora, fíjate como ya está tomando un buen color las cebollas. Y ahora le vamos a agregar el vino, ¿eh? Vino. En este momento va el vinito. Le ponemos el vino para que le dé acidez al risotto. Y le vamos a dejar un instante que se vaya evaporando entonces el alcohol de este vino. Le vamos a agregar, mientras tanto, la pimienta. Ah, perdón. Eso era sal. Vamos con la pimienta. Entonces, ahí está con la pimienta. La sal se la vamos a poner al final porque recordemos que vamos a utilizar caldo. Caldo. Entonces hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Y el risotto tiene la característica de que tenemos que ir agregando líquido paso a paso. Paso a paso. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo. No se agrega todo junto. ¿Por qué? Porque si agregamos todo junto, el arroz va a liberar menos almidón. Está bien. Nosotros necesitamos que todo el almidón del arroz vaya directamente a la sartén para que quede bien cremoso este risotto. Entonces vamos a ir agregando de a una o dos cucharaditas. A medida que se va evaporando. A medida que se va evaporando. Y lo vamos moviendo de esta manera o bien con una cuchara de madera. Lo vamos reduciendo hasta que se reduce todo el líquido y ahí volvemos. Volvemos a agregar. Entonces ahora, yo le voy a poner ya en este momento un poquito de este puré de arvejas que hicimos. Pero lo ideal, señora, sería que antes de que el arroz, uno o dos minutos antes de que el arroz esté listo, recién en ese momento le ponemos el puré de arvejas para que mantenga más su color. Más el color. Yo quiero que vean cómo es el proceso completo. Por eso lo voy a poner ahora. Pero es importante, si lo pueden hacer al final, le va a quedar mucho más sabroso. Va a conservar mejor los nutrientes de las arvejas. Y vamos a tener un producto mucho más rico. Entonces yo ahora me tengo que quedar acá revolviendo. Ahí no te podés apartar del risotto. No, hay que quedarse controlando el risotto y cuidándolo. Es un buen dato el que das, lagarto, porque necesita que lo atendamos. Es como un niño, ¿eh? Exacto. No lo podemos dejar solo nosotros. Para que el arroz esté completo, digamos, salga bien, hay que atender al risotto. Exactamente. Así es el tema. Tenía esa la definición. Así es el tema, lagarto. Bueno, vuelvo en un ratito. Gracias.